Las panaderías hicieron el compromiso de no incrementar sus precios en el primer trimestre del año, mismo que sea cumplido. Sin embargo, se estima que al término del presente mes se hará un análisis sobre el incremento de los precios de los energéticos, como el gas, además de insumos como las grasas y aceites, que no han parado desde hace dos años cuando inició la pandemia por COVID-19. Raúl Morel García, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, dijo que lo más grave en términos de los incrementos para este sector es el de la harina, pues se anunció que subirá de forma desproporcionada en un 100% a partir del mes de abril. No sabemos si se lleve a cabo en esa proporción, derivado de lo mismo, de la escasez o encarecimiento energético en el mundo, que de cierta manera encarece todos los demás productos que tienen que ver con esto. Y pues vamos a esperar para en su momento analizar qué es lo que se puede hacer, si podemos seguir todavía sosteniendo nuestros precios o tendríamos que dar algún ajuste para seguir todavía con nuestros negocios, no descapitalizarlos. El precio del pan se mantiene en ocho pesos al público en el francés y nueve en el de dulce. Morel García dijo que el año pasado se registraron dos incrementos, uno del 6% a inicios de 2021 y otro del 12% en septiembre. El titular de la Canaimpa dijo que la inflación no ha cesado y el aumento en los insumos, además de que persiste un problema en cuanto a la falta de poder de compra en la ciudadanía, porque los salarios no han subido al mismo nivel de la inflación. En este sentido, dijo que afortunadamente no se han registrado cierres de panaderías en la región, por lo que han conservado las fuentes de empleo. En términos de la modificación a la norma oficial mexicana 187, donde se pedirá que se informe a detalles sobre los ingredientes en las tortillerías, señaló que no se ha informado aún si ello sería extensivo al gremio panadero, por lo que se mantiene al pendiente de los cambios que se pudieran generar.